Vamos con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por las últimas novedades sobre Bernardo Silva. Último gran objetivo del mercado estival. El FC Barcelona sigue insistiendo por el fichaje de Bernardo Silva para la medular, una incorporación que estará marcada por la salida de Frenkie de Jong. La venta del holandés, que acumula el interés del Manchester United o Chelsea, será la clave para que el Barça acometa el fichaje del luso. No obstante, el futuro del luso, pilar del Manchester City, podría estar en Francia, tal y como apuntan las informaciones de la DS Sport. El PSG ha entrado de lleno en la carrera para hacerse con el portugués. Una operación que rondaría entre los 80 millones de euros y 85 millones de euros, y en la que Luis Campos podría ser clave pues conoce a Bernardo Silva de su etapa en el AS Monaco. Por tanto, el PSG que se entromete entre el portugués y el FC Barcelona, vamos ahora a hablar de neto y la última opción que se le ha abierto al portero del Barcelona en la Liga Española. El Girona sigue tratando de ajustar su plantilla a la exigencia de la Primera División tras el ascenso cosechado la pasada campaña. Los catalanes están interesados especialmente en reforzar la defensa y la portería. El cuadro de Montilivi ya se interesó hace días en Álvaro Fernández. Sin embargo, en su rastreo de mercado, han acudido a sus vecinos de Barcelona para preguntar por neto, ya que es una opción que manejan actualmente. El arquero no entra en los planes de Xavi Hernández y el Barcelona se encuentra en la búsqueda activa de cerrar su salida. Además, el portero brasileño quiere disputar minutos de calidad para tratar de tener posibilidades de ser convocado para el Mundial de Qatar. El pasado martes ya salió el interés del Bornemont por el guardameta Cule. Además, el Nápoles se retiró el domingo de las negociaciones. De esta manera, Neto está viviendo unos días bastantes ajetreados sobre su futuro profesional. Por tanto, en Girona, nueva opción para Neto. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras de una voz autorizada dentro del barcelonismo de Josep María Minguella. Y en concreto, de su opinión sobre el futuro del club que ha sorprendido a todos. Josep María Minguella, una de las personas que mejor conoce el Barcelona, analizó en los micrófonos de A Diario, de Radio Marca, la actualidad y el posible futuro de la institución azulgrana. Laporte entiende que la ilusión vuelve reforzando el equipo y fichando grandes nombres. Pero en el fútbol, luego hay que ver los resultados. Hay que pensar positivo y a partir de ahí, vuelve la ilusión. Por otro lado, se han vendido activos que pueden hipotecar al club en los próximos años y pueden provocar una situación insostenible para el próximo presidente. El Barça puede estar abocado en unos años a tener un modelo como el Bayern de Múnich y dejar de ser de sus socios, declaró el conocido agente de futbolistas. Y añadió, la venta de derechos televisivos, el Espai Barça y la reforma del estadio supone una inversión que no se puede devolver en un club de fútbol. La solución en una empresa sería la ampliación de capital, pero como en el Barça no hay socios capitalistas, una solución sería que entrase un socio capitalista con parte del dinero. Esto me sabría muy mal. En cuanto a la plantilla Q le declaró, el Barça siempre tiene que aspirar a todo aunque algunos años se haya fichado mal. La única forma de amortizar a Lewandowski es ficharle 4 años. Me parece un gran riesgo. Yo soy un enamorado de Lewandowski desde hace 20 años. Es un gran jugador pero solo ha jugado en Alemania donde el fútbol es muy diferente. Es un gran goleador pero aquí va a tener más problemas porque hay menos espacios. Es un fichaje estrella. El problema principal del Barça es que tiene 7 delanteros y siempre se van a quedar 4 en el banquillo y todos los jugadores quieren jugar y esta situación puede crearle problemas a Xavi. Creo que el Barça tiene demasiados jugadores y es difícil de manejar. Los mejores equipos de la historia del fútbol son los que el aficionado se sabe de memoria el once titular. Y esto pasaba con el Xavi jugador, añadió Minguela.